La emoción y las ganas de contribuir a una noble causa no fue la excepción para MVM Televisión en este 2018, pues con éxito festejó a los niños y niñas con motivo de Día de Reyes. Y es que desde muy temprana hora, el pasado 13 de enero, la televisora oaxaqueña inició los preparativos para emprender el recorrido con camiones alegóricos, que llevarían consigo miles de sonrisas a los niños de la Sierra Norte. Por cinco años consecutivos, MVM Televisión, dirigido por Víctor Nakash García, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca, presidido por la señora Ivette Morán de Murat, realizaron la caravana por los niños MVM, en este caso, en su edición 2018. Antes de salir de las instalaciones de la televisora en la capital oaxaqueña, la caravana realizó la primera parada en inmediaciones del Monumento a Juárez, sobre la carretera internacional 190. Ahí, entregó diversos juguetes a los niños presentes. No obstante, la caravana emprendió el recorrido rumbo a la Sierra Norte. Los claxon de los camiones que sonaban sin cesar alertaron a los pobladores quienes sorpresivamente salieron de sus casas a recibir los juguetes que los organizadores de este recorrido lanzaron durante el transcurso del camino. Esta vez, la caravana del juguete llegó a lo más alto de la Sierra Norte, a Santa Catarina Xepeji y San Pablo Gelatao, esta última tierra donde nació el ilustre oaxaqueño Benito Juárez García. Ahí constatamos que la sonrisa no tiene precio, y ese fue uno de los gestos más nobles que los cientos de niños de la Sierra Juárez expresaron al recibir sus juguetes, correspondientes al Día de Reyes. En su oportunidad, Ivette Morán de Murat aplaudió este evento y agradeció el esfuerzo que la televisora MVM hizo para llevar a cabo esta caravana, el cual tuvo la finalidad de llegar a lo más recóndito de las comunidades, para llevarle a los niños y niñas un momento de alegría en sus hogares. Están contentos, ¿verdad? ¿Había venido alguna vez una caravana así aquí a Guelatao? ¿Habían tenido a Winnie Pooh? A Bolo de Fábricas de Francia, que también nos acompaña. ¿Lo habían visto? No, ¿verdad? Estamos contentos. ¿Y saben a quién le tenemos que agradecer todo este trabajo? A MVM, a Víctor, que es el director de esta televisora estatal. Además de los juguetes que los niños recibieron, la funcionaria anunció que por instrucciones del gobernador Alejandro Muradino Josa, se instalaron módulos de registro civil para el trámite de actas de nacimiento totalmente gratuitas, exclusivamente para los niños y niñas de esas demarcaciones. Porque lo más importante para mí, para el gobernador, para el DIF, para Víctor, para MMM, son todos los niños de Oaxaca. ¿Sí sabían eso? Y además también aprovechamos para traer, Víctor, actas del registro civil gratuitas que nos las mandó el gobernador para todos los niños que están aquí presentes. A los papás que nos acompañan, quiero decirles que ahí está el módulo de registro civil y ahí están de manera totalmente gratuita para los niños que estén aquí presentes. Es un apoyo que nos da mi esposo Alejandro Murad y decirles que vamos a seguir haciendo estas caravanas muchos años más, Víctor, mientras la vida nos permita trabajar juntos siempre a favor de la niñez y sobre todo de la de nuestro estado, que es la más importante. En este mismo sentido, Víctor Nakash García agradeció este gran esfuerzo de la familia televisiva, de Red Morán de Murad y de los patrocinadores, que sin el apoyo de ellos este evento no hubiera sido posible. Gracias por acompañarnos en una caravana más de MBM Televisión. Yo le quiero preguntar a los niños si se portaron bien. No, no creo, no escucho. ¿Se portaron bien? Quiero agradecer todo el apoyo del presidente municipal de aquí de Galatao por todo el apoyo que nos brindó. Siempre dispuestos, la regidora también que nos hizo el favor de acompañarnos a lo largo de esto. Quiero agradecer en especial a la señora Ivette Morán de Murad por todo el apoyo que nos ha dado en cada una de las caravanas de MBM Televisión. Esta es una caravana más que venimos a hacer con muchísimo cariño para todos ustedes, a nuestros patrocinadores, fábricas de Francia y procesor y un fin de patrocinadores que me quedaría corto en estarlos mencionando. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Imelda Sánchez, directora general de la conocida tienda departamental Fábricas de Francia, Sucursal Plaza Bella, patrocinadora de este evento, destacó que este tipo de caravanas, además de contribuir a una noble causa, también fomenta la solidaridad entre los oaxaqueños. Y pues obviamente estamos muy a gusto de poder participar en este tipo de eventos porque pues bueno, también nos ayuda a fomentar un poco la solidaridad entre nosotros, entre la entidad y sobre todo ver a los niños sonreír, la verdad es muy padre. Que no dejen de soñar, los niños son el futuro del mañana y ser persistentes, lograr lo que quieran, prepararse, superarse, lo que ellos quieran hacer, pero que siempre sean los mejores. Con porras de agradecimiento, los pobladores recibían a los anfitriones del evento y gritaban sin cesar. A pesar de esa mañana fría que calaba hasta los huesos, el equipo de MVM Televisión, del Div Oaxaca y de los patrocinadores que repartían los juguetes no cesaron en su colaboración, era más fuerte la emoción de ver esa carita que por primera vez los niños se expresaban al recibir sus regalos por una caravana de este tipo. Las expresiones de alegría de los niños eran tan evidentes, pues ante las cámaras de la televisora agradecieron este noble gesto. En esta ceremonia participaron como patrocinadores oficiales la tienda departamental Fábricas de Francia, Sucursal Plaza Bella, Procesol, Zona Circo Fitness Center, entre otros, quienes con mucho entusiasmo hicieron posible que esta caravana concluyera con éxito. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.